El Seguro Nacional de Salud y el Servicio Nacional de Salud acordaron recientemente reducir la lista de espera de las consultas especializadas y los procedimientos quirúrgicos en los hospitales para mejorar la calidad y la atención que reciben los afiliados al régimen subsidiado y a la población en general que acuda a los centros de salud públicos. Los detalles los ofrece Fran Tejada, gerente de SENASA. La alianza, la unión entre el Servicio Nacional de Salud y los Servicios Nacionales de Salud, que en este caso ya te lo dirige el doctor Ángel Federico Garabó y el Servicio Nacional lo dirige el licenciado Echanel José Chupano. Es una alianza para sacar el sistema de salud de las dificultades que ha venido exigiendo por décadas. La idea es colocar el sistema de salud a la altura de lo que espera el pueblo de América. En torno a la lista de esperas que existen en el Hospital Regional Universitario San Vicente de Caúl, el doctor Francisco Jureña explica las consultas especiales que presta el centro en las áreas más saturadas en listas de esperas. Disminuir la lista de esperas es su mínima expresión. Y los pacientes que pueden estar en espera en muchas ocasiones son secundarios a que les faltan partes de lo que son probablemente algún tipo de evaluación, el haber depositado sangre compatible para su procedimiento. Y, por ejemplo, en el caso de cirugía pediátrica, que podemos decir probablemente que sea donde esté una lista de espera considerable, es que nada más contamos con una sola cirugía pediátrica, lo que hace imposible, con la gran demanda del servicio, que ella pueda mantenerse sin lista de espera. Giovanni Cordero, NTN. Su noticia los regionales.